Si te tienes que ir Yo te voy a pedir que no regreses nunca Que acabes de una vez y no quieras volver a darme tu querer Hoy me dices adiós y te juro por Dios que vas a hacerme daño Pero no lloraré al perder tu querer porque sé lo que valgo Ya no te necesito, no vale ni un rendito Perdiste tu valor, ve y búscate otro amor que a lo mejor un día Decido que regreses otra vez vida mía Decido que regreses si te derrota la vida Hoy me dices adiós y te juro por Dios que vas a hacerme daño Si te tienes que ir Yo te voy a pedir que no regreses nunca Que acabes de una vez que no quieras volver a darme tu querer Hoy me dices adiós y te juro por Dios que vas a hacerme daño Pero no lloraré al perder tu querer porque sé lo que valgo Ya no te necesito, no vale ni un rendito Perdiste tu valor, ve y búscate otro amor que a lo mejor un día Decido que regreses otra vez vida mía Decido que regreses si te derrota la vida Si te tienes que ir yo te voy a pedir Que no regreses nunca No te necesito, no te necesito, ve y búscate otro amor que a lo mejor un día Gracias por ver el video.